Ayer se dieron los premios de la FIFA de The Best y ya sabemos todo lo que ocurrió, que se lo acabó llevando pues Leo Messi, dejando por detrás a Karim Benzema. También el premio al mejor equipo de la temporada que acabó siendo para la selección argentina por el Mundial y bueno pues la FIFA que una vez más vuelve a ningunear al Real Madrid tras haber ganado la temporada pasada tanto Liguez como Champions los dos títulos más importantes que ganó el Real Madrid la temporada pasada y que bueno en otros años ha dado más de sobra incluso para que lo ganen equipos por encima de una selección que ha ganado el Mundial. Al fin y al cabo este premio puede estar más o menos bien dado pero ya sabemos que en la FIFA en este tipo de premios siempre se suele ningunear bastante al Real Madrid en los últimos años sobre todo después de que pasó de la Superliga. También y lo más para mí así descarado sin lugar a dudas es el portero que se lo acabó llevando el Dibu Martínez que sí que es cierto que hizo un grandísimo Mundial pero creo que Courtois se lo merecía sin lugar a dudas y después en el entrenador lo acabó ganando Caloni por encima de Ancelotti. Ya sabemos que el Real Madrid siempre suele estar menos preciado en este tipo de premios sobre todo por parte de la FIFA y se ha vuelto a demostrar una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!